¿Querés unos hombros más o menos así? Hoy te traigo un ejercicio muy bueno para hombros, para que no... Ehm... ¿Laterales? Pones el deltoide medial y puedas darle un efecto... ¿Será laterales? Bueno, nos vamos a colocar dentro de la... ¿Será laterales? Vamos a utilizar... ¿Lil cake rubio? Un poco de rotación y nos vamos a inclinar un poco. Esto es más que nada por todo lo digo. Era laterales. Es que era obvio. ¿Le vamos a entrenar mucho? Sentirla.